Hola, soy Febera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. La verdad es que hoy voy a hacer un vídeo bastante tranquilito. Estaba aquí con mi súper taza hecha por mí con una furgoneta. Mirad qué guay es por dentro. Bueno, y acaso es que por fin estaba tranquilamente en mi casa pensando y me apetecía hacer un vídeo como este que hice hace unos meses que hablaba sobre la motivación, el Kiga y algunas cosas un poco más profundas que se lo dejo por aquí arriba. Y es como el tema de hacer otra reflexión. Son dos temas yo creo que diferentes pero que se parecen muchísimo. Están en boca de todo el mundo porque al final sobre todo ahora en el mundo en el que vivimos como va todo tan rápido y encima pues generación zeta y mediantez todo a la vez es como que lo queremos para allá y queremos aprovechar el tiempo y ser súper productivos y llegar a todo. Es como que es una realidad que vivimos en todo eso pero pocas veces nos paramos yo creo que a reflexionar a ser conscientes de lo que estamos viviendo de lo que hemos vivido y a su vez hasta incluso nos cuesta estar presentes en el momento. No sé si os pasa yo por ejemplo hablándolo con amigos sí que hay gente que dice, es que acabo de tener un cacho viaje o una cacho experiencia y es como que no la he procesado, no me ha dado tiempo a creérmela y luego también tengo gente que en su día a día es como que no le saca partido a todo lo que le gustaría hacer o no aprovecha los detalles o como que no explota todo lo que serían esas 24 horas. Es como súper contradictorio pero con todas estas dudas y con todas estas cuestiones os quería contar cómo lo vivía yo y sobre todo cómo le pongo remedio o cómo hago para vivir el presente y a la vez ser consciente de lo que estoy viviendo. O sea son como dos partes. Yo de hecho creo que me cuesta menos la primera, o sea la parte de vivir el presente creo que lo hago es que me sale solo aprovechar el día a día y sentir que es especial cada cosa que hago en el día. Es verdad que hay días que te cuesta más que otros que dices que pereza y en cambio sí me cuesta más la parte de a veces ser consciente de todo lo que he vivido o de todo lo que me está pasando en mi vida y como procesarlo y siento afortunada y siento que soy agradecida y que lo estoy viviendo pero a la vez no me paro a pensar en qué impacto ha tenido de verdad en mí en mi vida. Es algo que hay que pararse a hacerlo es verdad es como un poco introspección y un poco reflexión que hay veces que pues eso que hay gente que no le hace falta para hacer este ejercicio pero yo me he dado cuenta que si lo hago me siento mucho mejor me siento más realizada y me ayuda muchísimo entonces voy a dividirlo en estas dos secciones y os voy a dar tips tanto para la primera como para la segunda. Entonces este vídeo es básicamente para compartiros como lo digo yo y para intentar daros algunos tips con respecto a ambas opciones y todo obviamente desde mi punto de vista desde mi experiencia personal teniendo claro que todo lo que os puedo decir simplemente es algo subjetivo y que no es la fórmula mágica y que a todo el mundo le va a funcionar pero que es algo que a mí me sirve entonces espero que compartiéndolo con vosotros pues también sea así. Y lo sé cuando pasé a grabar por la tarde me dejé la puerta del árbol abierto y mi madre me va a matar pero bueno sigamos. Vale pues qué podemos hacer para vivir más el presente. La primera y más obvia pero que a veces se olvida es que con quien estemos de verdad estemos. Es como cuando nos dicen atípico de que estamos oyendo pero que no estamos escuchando o que estamos viendo pero que no nos estamos fijando no estamos observando pues lo mismo a veces estamos y no estamos presentes no estamos prestando atención y el primer tipo entonces es que os animo a que escuchéis más porque si centramos nuestra atención en escuchar y en estar con esa persona hasta incluso en preguntar yo diría escuchar y preguntar hace que directamente nuestra mente esté conectada con lo que nos está contando y eso con una persona o lo que nos están diciendo en el entrenamiento que estamos escuchando al ejercicio en clase o participemos y que nosotros también nos hagamos parte de esa situación. El segundo tip es que no pensemos en el futuro o sea es como que tendemos mucho a hacerlo. El futuro es algo que todavía no ha pasado y entonces estamos como proyectándonos en ese momento en vez de estar en el que nos toca estar ahora entonces intentaría que cada vez que estéis con alguien hablando o estéis haciendo algo no penséis en lo que va a ser después sino en cómo nos estamos tomando este café cómo estamos paseando o qué bonito esto que estoy viendo. Tercer tip también súper obvio pero súper útil es no mirar el móvil porque el móvil también es como que nos proyecta un presente pero que no es el nuestro. Puede ser además falso o no porque hay gente que publicará cosas en stories en posts pero que ha hecho hace más tiempo pero bueno directamente sea el presente de esa persona o no no es nuestro presente entonces estamos haciendo lo mismo que antes estamos invadiéndonos yendo a otra situación a otro momento que no es el ahora. Es que es la típica que odio eso y que no me sale a hacerlo porque no sé yo llego a casa y cuando llego a casa y estoy sola y tranquila ya me pongo a ver instagram o me pongo a responder a mis mensajes pero hacerlo mientras estoy en otro momento a no ser que sea por trabajo o por algo urgente que obviamente eso es necesario no le veo el por qué tenemos que estar inmersos en otra vida en otra es que otras cosas porque es que no son ni las muestras ya os digo entonces móvil fuera y ese deber de concentrarse en lo que tienes en ese mismo momento. Cuatro distribuir tu tiempo y organizarte porque a veces da la sensación de que no estamos viviendo al máximo el día o el momento en el que estamos porque no tenemos tiempo y es excusa no no tengo tiempo. Bueno tiempo hay pero la cosa es que igual tienes que distribuirlo de otra manera para poder llegar a todo lo que quieres hacer. A mí es algo que me dice mucho de fuera que bien te organizas hoy pues al final te va a parecer un poco de todo y en verdad es que simplemente es porque sé a qué le quiero dedicar tiempo y sé cuánto tiempo quiero dedicarle. Hay veces que salen imprevistos y obviamente pues si tengo ocho horas para trabajar y luego voy a quedar y se me lía pues no pasa nada pero procuro siempre darle como los espacios que se merecen porque si no al final vamos llenando nuestra vida con cosas que nos quitan tiempo y nos quitan energía y nos damos cuenta de que no hemos priorizado lo que de verdad queríamos hacer que era tomarnos un café con una amiga o ir a hacer deporte o dar un paseo entonces pensarlo un poco de antes para de verdad luego cuando estás en el presente viviéndolo sepas que estás haciéndolo tal y como estás planteando tu vida tal y como te gustaría. Si hay entre puntos que digáis que sean las oportunidades no que digáis que sea todo porque eso también es un error y yo peco de eso pero me refiero a decir que sean cosas que sepáis que os van a llevar hacia el camino que os estáis planteando con vuestra vida porque a veces es como me acuerdo el mítico ejemplo de cuando estaba en madrid estudiando que la gente decía que quiero conocer a más gente quiero hacer más amigos quiero ampliar mi círculo luego cuando le decías ir a tomar algo con alguien así improvisadamente te decía que no o era como que no se apuntaba luego hacer planes y entonces es como si tienes las oportunidades y estás de verdad queriendo cambiar y no lo coges pues entonces obviamente no te va a venir solo y entonces por eso también además de coger las oportunidades otro tip que casi es más importante es salir a por ellas o sea literal me ha apuntado a salir a la calle porque a veces es como que no puedes esperar a que te vengas una cosa es organizarte el tiempo poner todo sobre el papel está como presente pero luego hay gente que dice claro pero no estoy viviendo mi mejor vida pero porque tienes que ir a buscarla eso es algo que recalcaría y lo recalcaría a modo de aprovechar donde estamos y lo que tenemos porque es verdad que hay veces que bueno si estás en un momento de tu vida en el que estás estudiando o estás ahorrando pues igual tampoco puedes llegar a vivir tu mejor presente porque estás en un impas de hacer algo que luego te lleve a eso el tip que os daré para eso es que intentemos romantizar los detalles como el vídeo que hice de te hiciste conmigo misma que hablaba un poco de bueno de estar conmigo sola pero también de intentar hacer que cada cosa pues especial pues lo mismo el café que me he hecho hoy pero que ha sido el mejor café que me he hecho en toda la semana voy a quedar con una amiga y le propuesto un plan diferente y ya ha hecho como me encanta la expresión que usan en inglés de dismayed my day pues es que literal es como hoy esto es mi día pues que son cosas tan tontas bueno esto ya es un poco más pues porque yo soy una happy flower de la vida y me encanta y pero yo creo que al final todas estas cosas que son como muy happy flowers luego ayudan porque de verdad son cosas que te hacen pues valorar lo que te digo más el presente por lo menos sentimos que lo hemos vivido y lo hemos aprovechado tal y como queríamos da igual lo ambicioso no ambicioso que sea lo perfecto no perfecto es que da igual si has estado en cada momento sintiendo que era lo que querías hacer y que estabas ahí ya está y bueno entonces ahora que sabemos cómo vivir el presente pasamos a la parte de una vez que ya hemos vivido que nos haya marcado por lo que sea cómo podemos valorarlo no podemos llegar a ser conscientes lo que pasa cuando te cargas de muchos estímulos cuando has estado de repente una semana de viaje o cuando has estado conociendo muchísima gente diferente o has tenido un montón de movimiento por tu ciudad y no has parado hasta una semana de exámenes intensiva como cuando tenemos muchos estímulos es como que llega un momento en el que dices vale y cuando me da tiempo a procesarlo o hasta incluso a valorarlo no se me ha pasado justamente estos dos meses ahora os voy a contar mi ejemplo que vale que luego bendito problema del primer mundo que digo yo siempre también pero es que mira me he puesto aquí hasta la lista para que veáis porque por ejemplo a mí lo que más me gusta es viajar y tengo la suerte de decir que es que puedo trabajar viajando o viajar trabajando a la vez entonces estoy súper contenta y lo he estado haciendo pero es que luego me paro a pensar y es que hasta lo he escrito desde que empezó septiembre hasta ahora que va a acabar octubre o sea como dos meses pero bueno mes y medio he estado en madrid que hicimos reencuentro con todos los amigos de la carrera fui a tenerife he estado en vizcaya en un montón de sitios tipo sopelana en bilbao estado dos veces durante estos meses y lo mismo en guipúzcoa con donosti y zarauz otras tantas veces en barcelona he estado otras dos en tudela he estado otras dos estuve un fin de manticosa he estado en toledo he estado en saló también otros tantos días y ahora me voy a ir a burdeos ahora para acabar octubre entonces claro dices vale que guay pero luego te paras a pensar y dices en qué momento me paro a procesarlo o a valorarlo voy a decir guau y hasta incluso mi cabeza como ya estaba acostumbrada a este ritmo es como que quería más y seguía pensando en noviembre tal y va a ver qué voy a hacer y yo a ver calma que tampoco pasa nada entonces esto es un ejemplo tonto pero que me ha servido para darme cuenta de que necesitaba algo para valorarlo y sentirlo más no sé entonces os voy a contar las cosas que yo he hecho que os recomiendo que hagáis por si estéis en esta situación con cualquier otro tipo de ejemplo para intentar valorar algo que ya hayáis vivido la primera que es súper importante y es obvia es alejarte de eso obviamente puedes dejar de recibir todos esos estímulos y darte un tiempo para ti un tiempo en el que yo hasta incluso recomiendo que estés solo que estés más tranquilo que llegas bueno si he viajado mucho pues me quedo en casa o si he estado de exámenes a tope acabo los exámenes y me quedo en plan sin tocar un libro o sea como me desprendo y ahora veo qué más soy sin hacer todo eso no y el segundo que para mí es que es algo básico pero que es que ayuda muchísimo es pararte a escribirlo o sea tan fuerte como eso a escribirlo a dibujarlo a expresarlo como si es un esquema de alguna manera dejarlo reflejado porque eso va a hacer que vaya siendo poco a poco consciente conforme lo escribes porque ya es como que coge más peso no es como cuando hacemos visual algo como cuando decimos algo que era un secreto y que llevamos mucho tiempo por dentro pues en este caso es como lo mismo y a mí la verdad es que me salva y ya os digo es que en el momento es como que no lo hago durante el proceso y entonces cuando llegáis como voy a ponerme a escribir me viene genial tercer punto que me encanta es contárselo a otra persona pero no contárselo tal y como lo has hecho sino tal y como lo has vivido o sea por ejemplo yo en mi caso con todos estos viajes en vez de fui a comer un día este sitio luego fuimos a la playa luego tal no pues es que este día me sentía así porque tal o este día sentí que esto sabéis y entonces eso que le da como otra profundidad como otra dimensión a lo que hemos vivido y entonces es como que tú mismo también te das cuenta de haga pues no me había dado cuenta que me sentía así por haber hecho eso entonces es como que vas conectando sensaciones con los actos y eso también es súper súper buena señal para poder quedarte y entonces una vez que haces eso otro tip sería intentar pensar que te ha aportado todo eso en positivo para aplicarlo vivir en el presente como a tu día a día y saber un ejemplo tonto no sé pero puede ser pues que te hayas dado cuenta durante tanto viaje por ejemplo que ya necesito muchas menos cosas para viajar entonces cuando llego pamplona a mi casa es como que ya me doy cuenta que en el día a día voy a ser más minimalista porque necesito menos cosas porque ya me he dado cuenta que no me hace falta pues son pequeñas cosas que son como guiños a lo que ya hemos vivido que nos ayuda a luego tenerlas presentes son como cosas tondales incluso se puede hacer para el negativo lo mismo de repente te das cuenta de algo que haces terrible o que es fatal para tipos entonces ya gracias a que lo has vivido en ese momento te lo quitas de tu día a día y entonces así es como vale gracias a haberlo vivido ya no lo voy a volver a repetir entonces tanto para lo bueno para lo malo si conseguimos llevarnos algo de esas experiencias al día a día también nos va a ayudar un montón y el último tip que esto para la gente que es más nostálgica que digo yo es algo también clásico que es una vez que lo tienes hasta incluso escrito como hemos dicho en el punto de antes es volver a revivirlo yo creo que es positivo porque al fin y al cabo pues mira si lo tienes escrito hasta incluso revisar las fotos del carrete o volver a hablar con nadie con el que estuviste en ese momento a posteriori puedes ir leyéndolo y por ejemplo si te dejo todo por escrito lo que he hecho estos dos meses y lo leo en enero que estoy muerta de lasco en casa porque no tengo tantas cosas que hacer o no tengo tantos sitios a los que ir para viajar pues diré joder pues mira que bien que afortunado o que a gusto que estuve dos meses haciendo estas cosas y entonces es como que ahí entonces va cogiendo más valor porque es lo típico que nos pasa a todos cuando no lo tienes es cuando ya lo valoras o cuando ya lo quieres no es joder pues qué suerte que a gusto y entonces básicamente eso sería no me quiero enrollar más porque creo que ya de por sí ha sido como muchos pensamientos en voz alta la verdad es que son cosas que yo creo que todo el mundo podría aplicar o sea os animo de verdad que si en algún momento os habéis sentido así si habéis sentido que no estabais aprovechando o que no estabais viviendo el presente o que pasabais por alto alguna situación y no os ha dado tiempo a procesarla y a valorarla a quien tendréis hacer alguno de estos ejercicios para intentar ser cada vez más conscientes con todo lo que hacemos así que lo dicho me voy a callar ya pero muchas gracias por ver el vídeo que vaya todo muy bien y ahora